¿Qué es la minería de datos? Y ver si hay alguna manera de optimizar o mejorar ese tema, ¿vale? Ya os digo que siempre intentando dentro de lo razonable. Quiero que sea algo didáctico, que os sirva para entender cómo funciona y cómo se trabaja, pero lo que os comentaba no nos da tiempo, nos va a llegar en esta sesión a la red neuronal que hablábamos antes. Entonces hablaremos de estos cuatro puntos. El enfoque un poco es que sea teórico-práctico, 50-50 más o menos. Vamos a ver qué es la minería de datos, cuáles son los modelos de aprendizaje automático, qué consiste en una metodología específica para hacer esta analítica de datos, que es el proceso KDD, aunque alguna más, como os comentaré, y una serie de conclusiones sobre lo que ya hemos visto. Desligamos en cada parte de la presentación de la teoría e iremos a una parte de programación específica. Os voy a enseñar un código ya hecho, pero que veáis que son cosas reales y que funcionan y que puede daros más visión. Entonces, si os parece, vamos a empezar con la parte de minería de datos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos, que también se llama Data Mining, habla de un conjunto de técnicas o métodos estadísticos. Fijaros y remarco lo de estadísticos porque mucho se basa de lo que se ha aprendido en el pasado en la estadística, de las probabilidades, de la inferencia estadística, de la descripción, de la variabilidad de los datos, etc. Se utilizan ese tipo de métodos estadísticos para explorar bases de datos masivas. Aquí ya estamos haciendo el guiño al Big Data. Estamos hablando de explorar muchos datos. De manera semi-automática, fijaros que he puesto el semi porque vamos a ver que no es automática, afortunadamente, porque entonces no haría falta científico de datos, lo harían solo, o analistas de datos, lo harían solo los programas y afortunadamente tenemos que seguir trabajando. Con el fin de que, encontrar tendencias en esos datos que expliquen el comportamiento de los datos en determinados contextos. Fijaros que aquí he señalado, como importante, aparte de los técnicos estadísticos, aquí vamos hablando de utilizar la estadística para inferir o para analizar los datos. He hablado de Big Data, he hablado del semi-automático, vamos a ver por qué, y vamos a ver, encontrar tendencias en contextos. No pensemos que esto es la panacea y que la minería ya, vamos, con esto me voy a hacer rico, voy a romper todas las criptomonedas y voy a ganar todo el dinero del mundo y todo esto es maravilloso y estupendo. Es decir, vamos a intentar, no podemos jugar a ser Dios y vamos a ver que realmente vamos a poder abordar problemas contextualmente en ciertos contextos. Que lo vamos a ver un poco también en el caso que le vamos a aplicar en este caso de la electricidad. Algunas técnicas que seguro que ya os suenan algunas de ellas de técnicas de minería, hay algunas que están muy relacionadas con el machine learning, el aprendizaje automático, otras que son más del análisis estadístico, como os comentaba, y otras que son de la lógica, porque se puede hacer minería de datos con más cosas, no con solo con aprendizaje automático. Por ejemplo, las reglas de asociación, que son los típicos condicionales, if, then, else. Por ejemplo, si el valor de una acción está el mayor de esto, entonces significa que esta va a subir. Si el valor de una acción está más bajo de esto, significa que va a haber una bajada. Bueno, o que tengo que poner, esas serían reglas. Hablamos de otros métodos como el clustering. Por ejemplo, los clientes de Netflix, interesa saber qué clientes son similares a qué otros clientes de Netflix para proponerles las mismas películas. Entonces, vamos a intentar agrupar, nos puede interesar agrupar por afinidad o por gusto a sus clientes. Árboles de decisión, que os sonará, alguna cosa vamos a ver después muy parecida, en el cual es, por ejemplo, para determinar, a partir de una imagen, si estoy viendo un gato o un perro, pues estoy haciendo preguntas. ¿Tiene ojos? Sí, vale, vamos bien. ¿Tiene cola? Vale, sí, vamos bien. ¿Tiene pelos en el bigote? Bueno, gato, si no perro. Bueno, esos serían árboles de decisión, ¿no? Series temporales, que son también métodos específicos para tratar lo que son las predicciones en las series de tiempo, que aquí, como estamos hablando de consumo eléctrico y de precio, por ahí vamos a tener algo. Todo lo que tiene que ver con las técnicas de Bayes, basada en la estadística bayesiana, que, bueno, tiene también una forma de ver la probabilidad, etc. Y, por último, he puesto también las redes neuronales, que también, que es lo que está más de moda ahora, que son técnicas de aprendizaje automático, que ya van más allá, le llaman aprendizaje profundo, deep learning, pero que también estaría dentro de esto, de estas técnicas de minería de datos. Entonces, un poco que os quedéis con este concepto de qué es la minería y qué es la técnica. ¿Qué vamos a...? ¿Para qué hacemos la minería? Bueno, al final tenemos muchos datos, como hemos dicho, masivos. En este caso, que estábamos hablando antes, podemos tener muchos datos del consumo, ¿no? Podemos tener mucha información del precio de la electricidad y queremos llegar al conocimiento. Entonces, yo os he puesto aquí la pirámide, digamos, de los datos, y datos es un conjunto de parámetros escalares, con mediciones, con ciertas medidas, unidades, que están ahí y que vamos a intentar explotar. Vamos a intentar coger esos datos, añadirles un contexto y darles una utilidad. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo la información de un dato sin más de kilovatios horas, yo tengo que saber que ese dato realmente está dándome la idea del consumo. Si tengo un valor de tantos euros, no es 27 euros, no es la entrada a ver una película. Si no es 27 euros, quiere decir que es el precio del kilovatio hora o megavatio en ese hora. Es decir, hay que darles un contexto a esos datos y una utilidad, servirnos para algo. Entonces, cuando los datos pasan de ser datos y llegan a ser información. Aquí ya con información podemos hacer cosas. Podemos sacar gráficas, como os han enseñado antes mis compañeros, en el que vemos gráficas de tendencias, del consumo, podemos ver el precio, etc. Y esa información ya nos da un insight, que se llama, nos da ya algo. Nos permite ver, bueno, estoy mejorando, estoy empeorando, etc. Pero no nos queremos quedar así. La minería de datos intenta ir un poco más lejos. Entonces, llegamos a la siguiente fase, que es el conocimiento. ¿Cómo llegamos al conocimiento? Si cogemos todos esos datos, los comparamos entre sí, buscamos las conexiones que hay entre ellos, qué relación tienen unos con otros. Por ejemplo, la hora del día puede influir en el precio de la luz, por supuesto que sí. Que haya guerra entre Rusia y Ucrania puede influir en el precio de la luz también. Una caída en la bolsa de las eléctricas puede influir en el precio de la luz. Es decir, buscar esas conexiones, ¿para qué? Para al final predecir consecuencias, ¿no? Porque nos importa del conocimiento, no es ver la información y entender cómo es describirla, sino que nos aporte algo para decidir, pues como en este caso, cuándo debo ducharme, cuándo debo poner la lavadora, por ejemplo, o saber, oye, mañana va a subir la luz. Entonces, hago lo que tengo que hacer hoy, voy a poner la lavadora y el fuego de platos hoy, porque mañana va a ser mal día. Entonces, esa es la parte del conocimiento. Hay gente que pone encima esta pirámide de la sabiduría, ¿vale? Pero bueno, a mí me parece ya demasiado ambicioso y yo creo que nos quedamos con esta representación de datos a conocimiento, que es lo que intentamos conseguir en la minería. Vale. Entonces, bueno, visto lo que es la minería en general, vamos a ver cuáles son los modelos de aprendizaje de automático, de machine learning, ¿no? Que vamos a utilizar, algunos de ellos los vamos a utilizar en la práctica y que los entendáis. Entonces, para mostrarlo, he cogido esta transparencia en la que veis este modelo en la que aparece dibujado muy bonito una mariposa, en esta de Scikit Lair, tenéis ahí, donde tiene un árbol, mira, fijaros que esto es una especie, es un grafo dirigido, sin ciclos, pero es un árbol de decisión, como también, porque de alguna manera nos va llevando a decirnos qué método deberíamos utilizar en función de los datos que tengamos y qué queramos hacer con ellos. Pero bueno, a lo que vamos es que veáis algunos algoritmos, ¿vale? Podemos ver como dos grandes tipos. Os he marcado los, digamos, métodos o modelos de aprendizaje automático supervisado, que son los que tenéis recuadrado en este recuadro de color naranja, que son en estas dos, digamos, elipses que tenemos aquí, que son modelos en los cuales yo sé la variable de salida, es decir, sé el resultado, sé lo que va a pasar, entonces cuando le digo a un sistema, a un ordenador o a una granja de ordenadores, aprende, haz el machine learning, aprendeme de estos datos, yo le estoy dando la solución. Es decir, le puedo estar diciendo, por ejemplo, te doy todas estas imágenes y ya te estoy diciendo si esta imagen es un perro, esta imagen es un gato o esta imagen es un koala, ¿vale? Eso quiere decir aprendizaje supervisado, es decir, de alguna manera yo le he dado la solución, la anotación y el sistema con eso va aprendiendo, ¿vale? Entonces tenemos aquí como dos grandes grupos, que son clasificación y regresión, ¿vale? Cuando tenemos, bueno, como dice aquí, queremos clasificar, tenemos categorías y queremos clasificar el perro y el gato, tendríamos que usar nuestros algoritmos que hay aquí, ¿vale? No voy a entrar en esto porque no sé el concepto, como K vecinos, etcétera, etcétera. Y luego, si quiero hacer otro problema relacionado con una regresión, es decir, que predecir una cantidad, por ejemplo, estamos hablando aquí de que quiero predecir el precio de la luz o quiero predecir el consumo, podríamos hablar de algoritmos supervisados de regresión, ¿vale? Entonces quedaros con esta parte. Y la parte de abajo serían otro tipo de algoritmos no supervisados en los cuales yo realmente no tengo la salida, no hay una solución, digamos, que le pueda dar al sistema y le digo, toma estos datos y aprende de ellos. Tendríamos aquí dos grandes grupos, que son lo que es el clustering, que es el agrupamiento, como os decía, como Netflix sabe qué usuarios son parecidos entre sí para proponerles películas, o de reducción de dimensionalidad, que esto significa que a veces yo tengo muchísima información y muchas características que son intratables y lo que intento hacer es decir, bueno, dame, intenta analizar las relaciones entre estas variables y dame un subconjunto más pequeño para seguir trabajando yo con ellas. Bueno, más o menos que tengáis esa idea sobre todo del aprendizaje, ¿vale? Todo, como os decía antes, para hacer la minería, que es para predecir, para correlar y para detectar patrones. Y esto sería la segunda parte, ¿vale? Entonces vamos un poco por la parte tercera del proceso KDD. KDD, perdonad si voy un poco rápido, pero es que casi prefiero que veáis la parte del código a práctica, ¿no? Entonces, que es un poco la metodología, este proceso KDD, es un poco la metodología a seguir para llegar a hacer minería sobre datos, hacer esa analítica de datos y sacar conclusiones, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso de descubrimiento de conocimiento en vez de, bueno, en base de datos. KDD, knowledgement, database, discovery. Vale, esta es una metodología, seguro hay otra alguna más, como CRISPR-DM, para minería de datos y alguna más, pero bueno, esta yo creo que nos es útil y que puede ser relevante llegar a un resultado, ¿no? Entonces, el proceso KDD, ¿qué hace? Trata de obtener conocimiento, como os he dicho antes, yo tengo datos, pero quiero llegar al conocimiento. ¿Para qué? Bueno, ya sabéis para qué, ¿no? En un proceso de identificación de patrones y relaciones ocultas entre los datos, ¿vale? Voy a buscar qué patrones hay los datos y cuáles son las relaciones entre ellos. O sea, si realmente la hora del día depende, influye en el precio de la luz o hay algún patrón específico de que todos los lunes de cada mes la luz es más cara. Por poneros un ejemplo, ¿vale? No quise que sea ese correcto. Esas relaciones válidas, novedosas, útiles y entendibles, ¿vale? Al final interesa que sea útil lo que hagamos. Aquí tenéis el proceso, que lo vamos a ver ahora en el ejemplo, ¿vale? Que se siguen, que son una serie de pasos que tenéis aquí a continuación, ¿vale? Que es más o menos lo que haría una lista de datos o un científico de datos. A veces se confunde un poco los dos términos en función de lo que queramos hablar, que hacer. En el que lo primero que hacemos, tenéis aquí la serie de pasos que son. Lo que primero hacemos es seleccionar una serie de datos en que vamos a ver cuáles son los que vamos a elegir. Os vais ya imaginando. Vamos a trabajar con la luz y con el precio de la luz y con el consumo del hogar. Después de seleccionarlos, vamos a preprocesarlos. Hay que limpiar esos datos. Hay muchos datos que pueden estar mal, ¿vale? Y que hay que limpiar o que estén valores anómalos o que nos faltan datos o que están mal registrados o que estos vienen de... Imaginaros en el ejemplo que nos han hecho mis compañeros que ellos han guardado datos de consumo pero resulta que en un momento dado se les paró el sistema y me faltan valores. Me faltan valores o resulta que Miguel se cabreó, le dio a no sé qué botón, puso el 1 a tope y empezó a llegar unos valores absurdos de consumo, que el consumo tiende a infinito, a 999,99, por ejemplo, en un momento dado. Es decir, esto es importante. Los datos nunca están como están. Los datos vienen como vienen y muchas veces no vienen bien del todo. O no vienen como yo los necesito. Entonces hay que limpiarlos y preprocesarlos. Después hay que transformarlos, ¿vale? Porque los datos de por sí igual no son suficientes. Necesito agrupar datos de diferentes fuentes. Quiero sacar un dato derivado porque ya no quiero hacer un cálculo concreto. Es decir, tengo que transformar. No solamente limpiar, sino transformar esos datos. Lo vamos a hacer en el ejemplo, yo creo que un poco más claro. Y una vez que hemos hecho esto, esta parte inicial, es cuando entramos a la parte divertida que hace ya la bonita, el científico de datos, que hablábamos antes. Dice, vamos a hacer la minería. Esto, por cierto, también lo hace el científico de datos, lo previo. Pero lo bonito es decir, bueno, voy a aplicar un modelo de Machine Learning que es súper chulo. Vamos a usar Deep Learning. Vamos a usar unas redes de estas convolucionales. Voy a usar lo último. Pero bueno, para hacer eso, primero tengo que haber hecho esto anterior. Porque si no, seguramente estos modelos o van a fallar más que una escopeta de feria o ni siquiera van a llegar a ser capaces de ejecutarse o no nos van a servir para nada. Entonces, una vez que aplicamos la minería, obtenemos esos patrones, vemos esas relaciones. Fijaros que a partir de aquí ya podríamos empezar a visualizar. Es decir, esta minería podríamos aquí visualizar la información en gráficas, pero nos quedaríamos en información y recordar que queremos conocimiento. Y después de que hemos hecho el modelo, pues lo interpretamos y lo evaluamos. Vemos cómo de bien es ese modelo, si se ajusta a lo que esperamos, al rendimiento esperado, con lo cual ya tenemos el conocimiento. Entonces, este sería el resumen de los pasos que hay que seguir usando esta metodología, usando la minería de datos, como os he comentado antes, con los algoritmos de Machine Learning, para a partir de unos datos de diferentes fuentes, pues llegar a un conocimiento para saber en este caso si me puedo duchar o no, cuál es el precio de la luz, cuál es el precio de las acciones mañana, o en Netflix vas a ver qué películas van a ser las más vistas, o qué películas tiene que producir porque van a ser las que más van a consumirse, etc. Para lo que queráis. Sirve un proceso general, una metodología general, para cualquier cosa, como podéis ver. Importante, esto no es un encascada, un ciclo encascada. Afortunadamente, ni es automático, ni es encascada. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces llegaremos aquí y diremos, ostras, tengo los datos transformados, me falta no sé qué dato. Pues tengo que ir a buscar los nuevos datos, volverlos a seleccionarlos, a preprocesarlos, a transformarlos, y digo, ahora sí. Cuando resulta que hago la minería, digo, ostras, pues este modelo falla más que una escopeta de feria. ¿Por qué? Joder, porque es que resulta que para calcular esto necesito también saber el valor de la bolsa, cómo está el IBEX 35, por deciros algo. Igual para el precio de la luz resulta que necesito saber el IBEX 35, porque cuando el IBEX 35 sube, la luz va bien, pero cuando el IBEX 35 baja, la luz sube. Es decir, este proceso, quedaros con que es iterativo y es cíclico. Hay ciclos, ¿vale? En cualquiera de estos modelos hay que volver para atrás y seguir avanzando, 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 hasta que lleguemos a lo que queremos. Y muchas veces cuando pongamos esto en producción va a haber que volver a reentrenar el modelo, volver a intentar y a veces volver otra vez a sacar nuevos datos. ¿Vale? Y esto sería el proceso KDEX. Y ahora ya vamos a ir un poco con la práctica, ¿vale? Entonces, bien, vamos a aplicar ese proceso KDEX a nuestro problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que queremos resolver el contexto, ¿vale? El contexto y lo que queremos. Antes ha comentado Pablo que íbamos a resolver muchísimas cosas con inteligencia artificial. Vale, muy bien, estupendo, maravilloso, pero tenemos que acotar. Tenemos que acotar y decir, ¿cuál es el problema de hoy? ¿Qué resuelvo hoy? Y cuanto más acotado y más específico, mejor, porque vamos a hacerlo todo bien o de la mejor forma posible. No podemos ser ni demasiado ambiciosos, muy ambiciosos ni demasiado poco, lógicamente. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he puesto como dos objetivos, dos problemas que podemos trabajar. Uno es cuánto voy a pagar por la luz el mes que viene. Quiero saber cuál va a ser el precio de luz y cuánto voy a pagar con mi consumo. Y otro escenario podría ser cómo podría minimizar el gasto en luz, adaptando los hábitos de consumo. Saber qué escenarios puedo utilizar para... En definitiva, se trata, al final, de utilizar los datos que tengamos para llegar a este objetivo, que esto sería el conocimiento, ¿no? Si soy capaz de responder a estas preguntas, ¿tengo conocimiento o no tengo conocimiento? ¿Alguno diría sabiduría? ¿La siguiente fase? Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Segunda fase, como os decía, hay que seleccionar, si os acordáis del modelo, digamos, del KDD, tenemos que seleccionar las fuentes. En este caso, he cogido dos fuentes, ¿vale? Luego vamos a ver si son suficientes o no. Pero, bueno, eso no os lo adelanto. Tenemos los datos del precio de energía en diferentes tramos horarios, ¿vale? Que es un poco similar a lo que han hecho mis compañeros. Tenemos el dato histórico del consumo energético en un hogar. Yo, bueno, he cogido un hogar típico. Que había unos datos públicos en internet. Y sacar los datos de un hogar de consumo total, ¿vale? No solamente he cogido los datos de la caldera, sino de todo lo que se consume en un hogar. Bueno, pues para hacer una serie de escenarios también. Y tercero, que ahora es cuando vamos a ver ya parte práctica, en el tercero y en el cuarto, lo que os decía. Hay que preprocesar los datos. Hay que limpiarlos. Les puede faltar datos. Pueden haber valores que estén fuera de rango. Hay valores que igual nos interesa categorizarlos. Por ejemplo, ellos lo que han hecho es, en vez de tener en cuenta el precio de la luz, pongo una luz verde, amarilla o roja. Entonces, eso es categorizar. Es decir, voy a poner alto, medio, bajo en función de los valores. Me interesa normalizar. Igual tengo unidades en diferentes escalas. Estandarizarlos. Incluso eliminar duplicados. Puede ser que tenga varias mediciones que no tenga sentido guardar ni procesar. Y, como os decía, transformarlos. Transformar lo que significa. Bueno, pues no necesitamos todos los datos. Hay que descartar datos. Y, sobre todo, características que pueden no ser interesantes. Es decir, yo puedo tener muchas características que me den el precio o me den el consumo, pero no me interesa tenerlas todas porque realmente no afectan demasiado a ese valor. Por ejemplo, igual el tiempo atmosférico no influye para el consumo de electricidad. Por ejemplo, bueno, este es un mal ejemplo. Seguro que se influye. Pero puede haber ciertos datos que yo tenga ya procesados que no me interesen realmente porque no afecta en mi proceso. Entonces, hay que eliminarlos. Y, a veces, generar otros nuevos. Igual tengo los kilovatios. Tengo el consumo, pero quiero el precio que estoy pagando. Quiero la factura de la luz. Pues, bueno, igual genero una columna nueva con esa información. Y estos serían los cuatro primeros pasos que hay que tomar. Entonces, os voy a enseñar, en primer lugar, ya vamos un poco práctica. Esto lo vamos a hacer con Google Colab. Google Colab es una plataforma en la nube, gratuita de Google, para poder ejecutar proyectos con, bueno, notebooks de Python, de Jupyter, con lenguaje Python, para poder ejecutar proyectos de inteligencia. Bueno, en este caso vamos a hacer analítica de datos, pero, bueno, podría ser de muchas más cosas. ¿Vale? Porque es Python y aquí todo lo que queréis hacer en Python lo podríais hacer. Si no habéis trabajado nunca con los cuadernos, lo bueno de los cuadernos es que nos permite meter texto, meter código e irlo a interpretar. Como este Python, digamos, es interpretado, podemos ir ejecutando paso a paso y vamos viendo los resultados. ¿Vale? ¿Vale? Con respecto a los datos de qué partida, yo estoy partiendo, ya los he cargado, ¿vale? Los he subido aquí, el precio de la luz por cada hora y el consumo de un hogar a lo largo del año por cada minuto. ¿Vale? Tengo el consumo a nivel de minuto. Si queréis ver los datos, os lo enseño. Bueno, el precio de la luz lo tengo así, tengo día, mes, año, hora, día, mes, año, hora, ¿vale? O sea, este día, mes, año y esta hora es este precio, 37,03 el kilovatio. En este día, mes, año, hora, las 12 tal, este precio, ¿vale? Entonces, digamos, el formato de la información que tengo ahora mismo del precio de la electricidad. Yo he cogido histórico, ¿vale? Pasado. No estoy cogiendo la información a día de ahora porque voy a hacer una analítica en base a datos históricos. Y luego, por otro lado, tengo la información, como os decía, de cada minuto del consumo de un hogar. En este caso, pues, a este día, a las 12, pues, estaba ese minuto 1790 vatios. Al minuto 1, o sea, 0 y 1, pues, tantos vatios. Cada el consumo, si veis, el consumo de cada minuto. Hay aquí algún dato más, ¿vale? Porque ha dividido la potencia activa, reactiva y ha dividido en tramos, ¿vale? Porque debe tener conectados unos electrodomésticos a una fase, digamos, otros a otra. Entonces, tiene, podríamos llegar a más detalle. Pero yo me voy a centrar en la información de consumo cada minuto, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Habéis visto las fuentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, yo, fijaros, lo voy a ejecutar aquí. Yo creo que como lo he cargado, no voy a tardar mucho. Si alguna cosa tarda, pues, os lo cuento, ¿vale? Pero voy a cargar las librerías que necesitamos para trabajar de Python relacionadas con Pandas, Numpi, Seaborn, que son las típicas para trabajar con muchos datos, ¿no? Math, Plot, Leads, que son relacionadas a hacer plots, a dibujar esos datos. Y lo que vamos a hacer primero es cargar los datos. Bueno, esto no sé si va a tardar un poco. Vamos a cargar todos los datos de la electricidad, ¿vale? Del año 2020. Vale, los he cargado. Bueno, aquí los veis. Y vamos a empezar a aplicar lo que os comentaba en la teoría, ¿no? Vamos a preprocesar, limpiar y transformar, ¿vale? Preprocesar, limpiar y transformar. Acordaros. Quitar los valores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo vemos. Pues, bueno, voy a ir bajando poco a poco para que lo veáis viendo. Vamos a, primero, como está todo corrido, vamos a separar los datos en columnas. Porque tiene más sentido. Año, mes, día, hora y precio. ¿Vale? Seguimos. Después vamos a ver si tenemos todos los datos o faltan datos. Entonces, bueno, con esta gráfica podemos ver que hay filas, aquí ya vais viendo, en las que les faltan los valores de mes, día, hora y precio. Bueno, estas filas no tiene sentido escenarlas. Va a haber que eliminarlas. Podemos verlo también en forma numérica. Pues, fijaros, perdón, es que me cuesta un poco aquí bajar. Vamos a cerrar. Me cuesta un poco bajar aquí. Pero fijaros que hay el 4% de las filas, pues, no tienen mes, no tienen día. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver cuántos años hay. Bueno, vale. Tenemos el año 2020. Está claro. Fijaros, voy a quitar, voy a borrar las filas en las que el año sea asterisco, porque no tiene sentido, está mal en ese caso, ¿no? Y vamos a convertir a entero. Fijaros, esto es procesado, limpieza, transformación. Estos datos. Esto no es automático. Esto yo tengo que ir mirando y viendo cómo están los datos y decidiendo qué cosas ir haciendo. Con el objetivo de limpiar los datos para poderlos procesar. Bueno, y debajo, pues, una vez que ya tenemos eso, vamos a sacar los histogramas para ver un poco de forma visual qué datos tengo. Bueno, el año, obviamente, es el mismo. Hay un año solo. Meses están los 12 meses. Días hay los 31 días. Las horas, las 24 horas. Pero el precio, fijaros, aquí ya se aprecia que hay de 0 euros a 60 euros el precio. Y hay, bueno, es una especie de campana de Gauss en la que vemos una media, etcétera, etcétera. Vale, podríamos hacer aquí ver algún dato más que lo vamos a ver después, más adelante, cuando hagamos el análisis estadístico. Y después nos faltaría guardar este resultado porque lo voy a guardar. Una vez que hayamos pre-procesado y transformado, los guardamos para trabajar después con ellos. Aquí no lo voy a darle, porque ya lo he estado guardado. Y le hacemos lo mismo con los datos de consumo. Vale, lo mismo. Voy a cargar los datos de consumo del hogar. Vale, los cargo y fijaros que ahí tengo 475.000 filas y tengo 9 columnas o características. Tengo la fecha, la hora, la potencia. Y esto es mucho. Tengo mucho, ¿por qué? Porque tengo el consumo cada minuto. Tengo demasiado. Tengo 480.000 filas. Es demasiado, ¿vale? Luego vamos a coger un mes solo porque si no va a ser demasiado o no voy a tener aquí una hora esperando a que acabe esto. Además, vemos que como datos numéricos solo está este. O sea, que está mal ya. Porque los datos numéricos tienen que ser numéricos. O sea, es decir, está mal acogido la información como texto, como strings. Aquí vemos los no numéricos. Entonces, ¿veis? Esto es lo que yo quiero decir con pre-procesar y transformar. Tengo que ir viendo los datos. Los tengo que limpiar. Y tengo que ir haciendo estas cosillas. Creamos un nuevo dato. Vale, me interesa tener la fecha ahora. Entonces, cojo el año, mes, día, hora, minuto y lo convierto en una nueva columna fecha ahora. Un tamaño timestamp porque me interesa luego para procesarlo. Transformación. Igual que antes. Vamos a ver si hay valores vacíos. Esto va a tardar un pelín, ¿vale? Porque hay que pensar que son 480.000 filas que voy a coger y voy a crear una nueva fecha ahora para las 480.000 filas. Pero, bueno, tampoco vamos a tener que esperar mucho. Mientras lo cuento. Fijaos, ya acabamos. Vamos a ver lo mismo. Si hay valores vacíos. Bueno, lo habéis visto antes más o menos. Lo voy a volver a dar para que me lo vuelva a imprimir. Porque esto ya lo tenía lanzo de antes. Fijaros que está todo lleno. Todas las columnas están llenas. Aquí hay algunos vacíos. En esta medición. Esta medición no nos importa, ¿vale? Porque vamos a utilizar la potencia activa. Para hacer nuestro... Que es el consumo realmente. Bueno, de igual manera que antes puedo ver si hay valores que falten. Aquí vemos ya que hay 4% que faltan aquí. Relleno este dato con ceros. Bueno, si no hay valor, pues pongo 00. ¿Veis? Lo mismo. Estoy intentando pre-procesar. Quitar vacíos. Quitar valores raros. Arreglar los formatos. En este caso lo mismo. Conviento a numérico lo que tiene que ser numérico. Porque si no lo tengo como numérico, luego no voy a poder hacer sumas, restas, etc. Bueno, de aquí en este caso veo cuántos datos tengo. 457.000. Fijaros. He quitado algunas filas ya que no nos van a dar información. Bueno, añadimos esto. Esto luego tampoco es más relevante. Es para completar la información. Y lo que sí que aquí, otro caso es que yo, en este caso, lo que voy a hacer es sacar mes, día, hora en otras columnas. Pues porque sí. Porque ahora a mí se me ocurre que teniendo una fila para el mes, perdón, una columna para el mes, una columna para el día y columna ahora, me puede venir bien para luego procesar esta información. Fijaros que esto es muy semiautomático y es muy interactivo y, es decir, aquí lo habéis hecho y seguramente no entendéis algún paso. Pero lo que estoy intentando hacer es quitar valores vacíos, quitar valores anómalos, poner el tipo de datos correcto, añadir columnas que me hacen falta porque me pueden ser útiles, transformando, eso es lo que es importante. Y en este caso lo estoy haciendo con un país. Bueno, esto va a tardar un rato, añadirme esa idea y luego lo guardamos. ¿Vale? O sea, bueno, más o menos eso, quedaros con esa idea, volvemos a la presentación un poquito, para descansar del código. Y lo que hemos hecho es preprocesar y limpiar y transformar tanto el consumo de un hogar de un año, de cada minuto, como el precio de la electricidad cada hora. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, fijaros que estos pasos están dentro del proceso KDD, ¿vale? Que hemos visto antes. Que hemos visto antes, que lo teníais aquí. Y, vale, entonces, siguiente paso. Ahora viene la parte que os decía que es la parte que siempre le gusta más al científico de datos, ¿no? Que es ya cuando dice, bueno, pues venga, vamos a empezar a hacer la parte bonita. La red neuronal, vamos a empezar usando knife base, vamos a hacer algo así de visión por computador, lo que quieras. Esto está muy bien, es muy bonito, pero siempre que hayamos hecho bien lo anterior, que estén todos los datos preparados, ¿vale? Si no hay que volver para atrás, vamos a sacar más datos para preprocesar. Bien. Quinto paso. Vamos a elegir una minería de técnica de datos. Que, bueno, yo, como os he dicho, quiero que sea más ilustrativo que profundo y que nos va el tiempo además tampoco. Entonces, lo que he hecho es decir, bueno, vamos a empezar por un modelo estadístico facilito, facilito de hacer, como es una modelo de regresión lineal o de series de tiempo. Son dos, ¿vale? Pero vamos a hablar de la regresión lineal. Series de tiempo, luego os comentaré por qué no lo vamos a hacer. Pero la regresión lineal es más facilito para predecir el precio de la energía y para predecir el consumo. Y importante, cuando cogemos los datos sobre los cuales vamos a aplicar Machine Learning, necesitamos guardar unos datos para entrenar el modelo y otros datos para probar y ver si está haciéndolo bien. ¿Vale? Que es los datos de texto. Una vez que tengamos ya un modelo de Machine Learning, en este caso vamos a hacer una regresión lineal, vamos a validarlo. Vamos a ver con esos datos de prueba si está acertando, ¿no? Cómo de bien lo hace, cuáles son las, en este caso se llaman métricas de rendimiento, para ver si ese modelo funciona bien o no funciona tan bien. ¿Vale? Y aquí es cuando, vamos otra vez al código, otra vez os voy a llevar a R, en vez de usar Colab y Python, vamos a usar RStudio. Vale. Bien, fijaros. A ver si estoy bien, sí, por aquí. Vale. Entonces, he pasado R, ¿por qué? Porque R es el lenguaje que les gusta mucho a los estadísticos y a los científicos datos que utilizan métodos estadísticos. ¿Vale? Porque es muy potente, surgió de ahí, de la parte estadística. Tiene muchas librerías, muchos seguidores, se puede utilizar para muchísimas cosas, tanto para la analítica de datos como para visualización de los datos, de los datos y aparte para la ciencia de datos, para aplicar modelos de machine learning. Entonces, me paso a R y lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar el código, pero sobre todo coincidencia en lo que vamos a hacer. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo que os he dicho en la presentación. ¿Vale? Vamos a aplicar regresión lineal, vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio de los datos otra vez, por si acaso nos ha quedado algo mal, y hacer una regresión lineal y ver si esta regresión está funcionando bien o está funcionando mal. ¿Vale? No sé si conocéis lo que es una regresión lineal, pero bueno, se trata de, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Se trata de ver la relación que hay entre dos variables. Imaginaos en este caso para ver qué relación hay entre el tiempo, la fecha hora, minuto, y el precio de la electricidad, si es que la hay, o por ejemplo ver la relación que hay entre la fecha hora, minuto, y el consumo de la luz, eso sería una regresión lineal. ¿Vale? Ver esa relación y pintarla con una línea que puede ser una recta o puede ser una curva más o menos complicada. Entonces, bueno, voy a cargar estas dos librerías de R que me hacen falta. Voy a cargar los datos del consumo de la luz, perdón, del precio de la luz. Ya tengo cargado aquí los datos del precio de la luz, fijaros, el data frame este tiene la información del precio de la luz, de los cuales que os decía que a mí me interesa sobre todo el año, mes, día, hora y el precio. Fijaros que los datos ya están bien porque los he limpiado y transformado antes. ¿Vale? Ojo, están bien. Hay algún fallo que lo vamos a ver ahora y lo vamos a corregir. Entonces podemos ver información sobre este dataset. Podemos ver los campos que tiene, a una muestra de esos campos, cuántas columnas hay, que hay 10 columnas, cuántas filas. Tenemos 8.000 filas, fijaros, 8.000 filas de precio de la luz en el año 2020, de cada hora. ¿Vale? El nombre de las columnas, bueno, las primeras y las últimas. Vale, es un pequeño análisis. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, esto es lo mismo. Aquí hay una parte un poco de práctica o de pericia del científico, ¿no? Del estadístico o científico de las dos que está haciendo esto. Yo aquí lo que voy a hacer es voy a guardar una nueva fila que se llama Romnum con un número. Porque yo creo que así me va a facilitar luego la vida. Bueno, os lo creéis y ya está. El vaso, digamos, lo básico que nos interesa es el precio de la luz. Entonces voy a ver qué información tengo, qué análisis puedo hacer de la luz. El precio. Con este summary vemos que el precio mínimo es un euro. El máximo, fijaros qué diferencia, ¿eh? El máximo son 68,90 euros. Que la media es 33. Que la mediana es 34. Los cuartiles están entre 26 y 42. Es decir, aquí hay una distribución del precio, como podéis ver. De forma, bueno, me da una descripción estadística de este valor, ¿vale? Pues nos interesa saberlo porque luego cuando vayamos a hacer la regresión, pues puede que nos interese. Vale. Bueno, estos son simplemente una forma más de analizar los datos. A ver si me sale bien. Vamos a sacar esta librería. Y ya ver, de alguna manera, si hay alguna relación entre las variables. Y con esta gráfica aquí, pues bueno, vemos cada una de las variables que yo tengo y si hay alguna relación. Y, por ejemplo, ya estamos viendo donde hay estos puntitos que quiere decir que parece que el mes influye en el precio. Que la hora influye en el precio. Que el número de filas y el tiempo influye en el precio, ¿vale? Bueno, es un solo visualmente que veáis que hay maneras de, a partir de muchos datos, ir viendo ya y donde esas relaciones, donde podemos trabajar con ellas. Y lo vamos a pintar para que lo veáis de forma visual también, ¿no? El precio a lo largo del tiempo. Fijaros. Esta sería la gráfica que aparece. La que no se ve nada. Es decir, tenemos tanta información que, fijaros, si sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja el precio. Y ya vamos viendo que la información es la que es, ¿no? Que veis viendo que sube y baja. Bueno, ya la vamos viendo un poco rara. No es fácil de intuir aquí cuál es la relación. Vale. Pues lo que os decía. Ahora mismo, que ya hemos visto un primer análisis de los datos y vamos viendo un poco cómo va, la media, el máximo, etc. Separamos el conjunto de entrenamiento del de pruebas. Vamos a coger el 80% de los datos para entrenar y el 20% para probar. Como os decía antes en la teoría, vamos a guardar unos datos de prueba, de test, para ver si está haciendo bien el tema. Los separo de forma aleatoria, separo dos datasets, un entrenamiento y otro de pruebas y los pinto. Bueno, vamos a pintar el de entrenamiento, que es este dato, es esto. Son los datos con los cuales vamos a entrenar el modelo y el de prueba, el test. Bueno, test que es en verde. El test son los datos que no voy a usarlos para entrenar el modelo, sino los utilizaré luego para probar cómo bien da acierta. Bueno, aquí, por resumir, porque yo tampoco he hecho varias pruebas, he estado probando con varios modelos de regresión. Y lo que hemos visto es que el que más se acerta, el que más se ajusta, que os lo voy a enseñar, vamos a ver. Que menos error tiene, ya os digo, lo queréis sin más, tampoco es uno de nivel 3. Es una línea de nivel 3, vamos a verlo. Entonces lo ejecuto, con esto ya estoy entrenando el modelo de una regresión lineal de nivel 3. Saco una gráfica, saco información de ese modelo, que esto, para interpretarlo, hay que haber visto varias. Hay que saber lo que significa cada uno de estos valores, los errores, si las variables que he cogido son significativas o no adecuadas, estos valores estadísticos. Bueno, el acierto, que es un 38%, bueno, pues no es muy allá, pero bueno, parece que aunque no tiene mala pinta, estos valores dan más o menos buenos, pero bueno, tampoco acierta mucho. Vais a ver que este modelo que hemos cogido como inicial no acierta demasiado, no va a acertar demasiado el precio de la luz, ¿vale? Entonces vamos a probarlo con los datos de test, los pintamos, a ver si vemos... Bien, fijaros, ¿veis esta línea roja? Esto es nuestro modelo, es decir, esta es nuestra predicción. Fijaros cuánta diferencia hay, es decir, nosotros, esta es, digamos, si a mí me dices en una fecha determinada, yo te digo que el precio de la luz va a ser esto. Y la realidad es que va a ser un punto por aquí arriba, por aquí abajo, es decir, que hay un error, fijaros en esta estimación. Yo intento acertar el precio de la luz con este modelo de regresión lineal polinómica de nivel 3, que os he dicho antes, pero bueno, acierto lo que acierto. No está mal algo acierto, pero bueno, tampoco mucho, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en los errores y cómo he decidido esto, pero bueno, para que veáis un poco el proceso más que en sí el... Y luego, porque lo veáis visualmente, perdón, porque lo veáis visualmente solamente, esta predicción, a ver si lo puedo pintar... Bueno, me está diciendo que, fijaros qué intervalo tan amplio. Este rango, desde aquí arriba hasta aquí abajo, es el valor que puede tener el precio de la luz, con un 95% de confianza. Es decir, es muy amplio. Esto lo ideal sería que estuviese muy cerquita, estas tres líneas, que estuviesen muy pegaditas. Eso significa que estoy acertando perfectamente el precio de la luz. Pero aquí acertamos algo, esa tendencia, pero no acertamos muy, muy, muy bien, ¿vale? Pues os decía, vamos a empezar con un modelo fácil, para que veáis cómo va el tema, pero ya vemos, ya hemos hecho esta variación y decimos, bueno, acertamos, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y, bueno, por no demasiado tal, aquí lo suyo sería probar con otro modelo más avanzado, a ver si acertamos, mejor que este modelo de regresión lineal. Pero, bueno, podríamos hacer una serie temporal, podríamos hacer otro algoritmo de estos que hemos visto, dar el árbol de decisión, etc. A ver si intentamos y conseguimos un modelo que acierte bien el precio de la luz, mejor que este. Aunque este es un ejemplo, ¿vale? Sobre todo para deciros estos dos pasos, cómo se implementarían con R. Y lo mismo sería hacerlo, lo voy a hacer más rápido, ¿vale? No voy a parar tanto a hacerlo con el consumo. Es que nos va a pasar lo mismo. Voy a coger un mes solo, ¿vale? Porque son demasiados datos. Hacemos un análisis de los datos de consumo. Bueno, a ver si me lo carga. Vale. Vemos los datos de consumo. Bueno, mismo que antes. Creo una nueva variable que es kilovatios hora. Vale, perfecto, porque quiero ver los kilovatios hora, que eso no los tenía. Fijaros, he hecho una transformación aquí, que no tenía hecho antes. Veo los valores posibles de kilovatios hora. Lo mínimo, 0,00225. El máximo, 0,1520. Y lo pinto, ¿vale? Entonces, fijaros, nos va a salir otra cosa muy parecida. Hay tanta información, y eso que esto solo es un mes, que fijaros, que es tan variable, es cada minuto el dato. Que aquí, casi en esta gráfica, no se ve nada. Entonces, intuís que nos va a pasar parecido o peor cuando hagamos una predicción de esto, utilizando este modelo. Cogemos el conjunto de test y de entrenamiento. Vale. Imprimimos. Vale, igual que antes, ¿vale? Estoy un poco más rápido porque es bastante lo mismo, pero con estos otros datos. Y ponemos los datos de test, ¿vale? Y vamos a hacer una regresión. Y en este caso, pues me voy a quedar con esta de nivel 10, ¿vale? Bueno, pues nada, que yo creo que es la que mejor he hecho yo ya las pruebas y es la que más se ajusta a estos datos. Lo mismo. Aquí habría que saber leer todo esto. Fijaros que ya, bueno, el acierto, etcétera, lo pintamos aquí. Que esto, o alguien que se dedique a hacer regresiones, va a saber entender qué significan todos estos gráficos, ¿vale? A ver si me sale. Si me acaba de dibujarlos aquí. Que bueno, tarda porque tiene muchos datos. ¿No quieres? Aquí están, ¿vale? Fijaros que aquí ya, bueno, se desmadra esta tal, por aquí se desmadra un poco. Aquí, bueno, está bastante alineado, pero no son datos simétricos. Bueno, esto hay que saber leerlo, ¿vale? El caso es que ya os adelanto que como no esos datos, como ya imaginabais, tampoco una regresión lineal se ajusta bien. Y os lo voy a pintar para que lo veáis. Y, perdón, de alguna, de la misma manera. Lo voy a poner para que lo podáis ver. Iprimo los datos, hacemos la línea y ponemos los intervalos de confianza. Vale, a ver si me los pinta, porque son muchos datos. Fijaros que lo mismo. Tengo mucha, a ver si me pinta el tercero, que me falta. Pinta, yo, vale, yo puedo adivinar el consumo, pero muy ilimitadamente. Aquí hay consumos que se me escapan. Esto acierta mal, bastante peor que el otro. Fijaros que aquí hay mucho error en el acierto, digamos, en la predicción. ¿Vale? Cosa que esperábamos, porque a ver si puedo ir más para atrás. Una vez que se muere, porque son muchas cosas. Se muere, porque son muchas cosas. Pero eso, quería enseñaros esto. En el otro, el otro, perdón. Pues si seguimos. Autográfica. Aquí, quería enseñaros. Veis que aquí acertábamos más o menos. O sea, en el precio de la luz lo podríamos ir acertando. Pero lo que es el consumo con este método, pues no acertamos. Pero bueno, es la limitación que tiene este método, este modelo, que es la regresión lineal. ¿Vale? No hay más, tu tía. O sea, había que probar otro algoritmo. Podemos ir a la red neuronal o podemos ir a un árbol de decisión. Tendríamos que probar otro. O descomponer esto para hacer una serie temporal, que yo creo que sería lo más adecuado. Pero vale. Entonces, caos que veáis que estos pasos, que son los pasos bonitos de un científico de datos, están dentro de este proceso de analítica. Y la última parte, creo que es, a ver si equivoco, es explotar. Una vez que tenemos un modelo, imaginaos que nos ha salido bien, que nos ha salido un modelo que acierte bastante, porque hemos dicho que la regresión lineal acierta lo que acierta. Pues lo que podríamos hacer es, pues eso, calcular el coste del mes siguiente a partir de los modelos. Y podríamos generar estenarios de consumos para minimizar ese coste. Yo aquí hice un pequeño ejercicio, ¿vale? Claro, asumiendo que el modelo hubiese dado bien, os lo voy a enseñar. Vamos a cargar los datos de precio. Voy a cargar los datos de consumo. Y solo cojo un mes, porque si no se nos va de madre. Convierto los datos a kilovatios hora, como os decía. Y aquí he hecho una pequeña rutina, que lo que hace es, se recorre todo el consumo que he tenido y en base al precio de la electricidad de cada hora, me lo calcula, ¿vale? Hace un cálculo, ¡pum! Y cuando acabe esto me va a decir cuánto he consumido ese mes, ¿vale? Va a utilizar la información histórica del consumo, la información histórica del precio de la electricidad y me va a calcular el consumo. En esta parte yo lo he hecho porque yo asumo que el consumo va a ser igual. En los datos que tengo cada mes tendrá un consumo parecido, que sea bastante relevante. Y que el precio a luz es el que ya tenía, ¿vale? Esto habría que, lo que os digo, si hubiésemos tenido un modelo que acierte mejor, podríamos haberlo utilizado, el modelo para predecir el consumo y para predecir el coste. Y hacer este for, este bucle de contar, de sumar con esos datos nuevos. Pero de momento lo que estoy haciendo es asumir que el consumo va a ser similar y que el precio va a ser similar al que ya tengo, ¿vale? Bueno, como podéis ver, pues tarda un poco, ya tarda, ¿vale? Pues esta me dice que este mes he consumido, me ha costado la electricidad 356 euros. Bueno, es un poco, probablemente los precios que he cogido sean un poco caros porque ahora los he cogido de una media, no expresamente el hogar, y que el consumo sea muy alto. Y aquí os doy una idea de una forma posible de hacer escenarios. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para ver si consumo menos? Pues vamos a ver un escenario. Imaginaros que yo cambio la hora en mis relojes y lo hago todo una hora antes. Bueno, pues voy a hacer el cálculo. Voy a imaginarme que adelanto una hora al reloj. Entonces consumo todo una hora antes, ¿vale? Dejo calculando esto, me levanto una hora antes y hago lo mismo una hora antes. Me baño una hora antes, pongo la lavadora una hora antes, etcétera, etcétera. Y voy a calcular, ¿vale? ¿Cuánto consumiría? Esto sería una forma de hacer un escenario de consumo. Es decir, bueno, voy a probar con estos datos que tengo ya predichos, bien predichos, voy a intentar hacer escenarios de consumo. Bueno, ¿qué pasa si consumo? Me levanto una hora antes y lo hago tú una hora antes. Bueno, pues vamos a ver qué da, ¿no? Y podríamos hacer varios escenarios, ¿vale? Si anticipo dos horas el consumo, si la pospongo dos horas, podría hacer con los datos, ¿vale? Porque aquí podría coger los datos y decir, los datos de la caldera que teníamos antes, si lo hago una hora antes, si lo hago una hora después, ¿vale? Es decir, que podríamos jugar con R mismamente, con esa información que ya tengo y con esos modelos que he generado y ver, en este caso, el coste. Fijaros, si hubiese hecho tú una hora antes, pues 354 euros contra 356 euros. Aquí tampoco hubiese sido, me hubiese ahorrado dos euros en ese mes, ¿vale? De luz. Con lo cual, adelantar una hora antes no hubiese servido para nada, o muy poco en este caso. Pero podríamos hacer más escenarios, ¿vale? Que no voy a entrar dos horas antes, dos horas después. Como os decía, como tenemos los datos de los consumos por fases, de la fase donde está conectada la lavadora, la fase donde está conectada la luz, la fase donde está conectada otra tal, podría hacer pruebas y probar escenarios, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, no nos da tiempo aquí a hacer todo esto, ni nada, entonces voy a ir a la conclusión, ¿vale? Pero esto sería la séptima fase de explotación con nuestros escenarios para responder a la pregunta que teníamos inicial, ¿vale? De cuánto me va a gastar la luz y cómo puedo optimizar el consumo. Y si me permitís, os dejo la última parte, que es conclusiones que saco de los datos y que creo que os pueden ser interesantes. Y así ya vamos acabando porque se acerca la hora. Bueno, primero, la verdad está ahí fuera. Sí, los datos nos llevan al conocimiento y nos permite la predicción. Y esto nos puede llegar a hacer llegar al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Podemos obtener relaciones, patrones, y usando los procesos KDD, la minería y estos métodos estadísticos u otros de Machine Learning, podemos llegar al conocimiento. Como os pongo aquí, bueno, el consumo eléctrico es impredecible porque, bueno, aunque fijaros que el modelo de regresión no nos ha salido muy bien, entendemos que el consumo, si hubiésemos hecho un análisis de series temporales o buscar otro modelo, hubiéramos llegado a un patrón porque es probable que el consumo sea un patrón, que siempre hagamos el mismo consumo en los mismos días, las mismas horas, etc. Bien, muy bien, muy bonito. Pero que no se nos sube a la cabeza. Porque, sí, la verdad es que hay fuera, pero también las mentiras. Como decía la buena de Scali, si os acordáis de Malder y Scali, expediente X. De malos datos salen malas conclusiones, ¿vale? Si aquí mis compañeros guardan bien los datos de la caldera, podemos sacar buenas conclusiones, pero si faltan datos, si metemos datos haciendo perrería, nos metemos mal. Intentamos hacer que este hombre tenga problemas. La gente de la estación eléctrica da mal datos, no nos podemos fiar de ellos, etc. Pues saldrían mal. Teníamos un mal modelo de predicción y podríamos sacar malas conclusiones. En este ejemplo, como podéis ver, el precio de la luz no lo podemos sacar de ahí, ¿vale? Porque realmente, si os dais cuenta, era muy difícil, había muchos datos, pero el precio de la luz no depende solo de la estacionalidad, ni de la fecha, ni de la hora, sino depende de otras cosas. La oferta de mando internacional, la situación energética global, si nos vienen muchos barcos de Estados Unidos trayendo gas o no gas, si hay guerra con Rusia, si lo que pasa entre Ayuso y Casado. Es decir, para hacerlo en este caso, deberíamos escoger más datos y tendríamos que ver si esos datos son suficientes. Por lo tanto, por favor, pequeños Padawans, no nos vengamos arriba con el tema de, lo podemos resolver todo con la analítica de minería de los datos y con los datos masivos, vamos a cogerlo todo, sino tener en cuenta que los datos tienen lo que tienen. No vamos a poder predecir, por ejemplo, el número de la lotería, por muchas tiradas de lotería que tengamos, porque no depende de todo de los números anteriores. Y, bueno, finalmente os dejo aquí unas fuentes utilizadas, donde tenéis la parte de R, del Colab, de Sikid Learn, de los métodos, bueno, algunos enlaces del proceso KDD, los datos de la electricidad, y un enlace también donde aparece un ejemplo, un análisis de uso del consumo del lugar.